Aló, aló Aló, aló Preciso tanto escuchar su voz Su melodía, la vibración Solamente una canción Aló, aló Aló No tengo prisa, puedo esperar Junto a mi radio y en soledad Sentir que algo se me va Y se me ha hecho Me dejó su voz Solo su voz Solo su voz Solo su voz No tengo prisa, puedo esperar Aló, aló Aló, aló Me siento como si flotara En una nube de palabras Sabra Dibujadas en el sol Y ahora En una nube de palabras Solo su voz 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 No tengo prisa, puedo esperar 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 No tengo prisa, puedo esperar